Los municipios por ahí padecemos esta cuestión, ¿no? Sobre todo cuando cambios de gobierno, en este caso a nosotros nos toca nación y provincia, nuevos signos políticos y obviamente los que venimos por ahí con el ejercicio de cuatro años anteriores y venimos con cierta actividad, por ahí frenarnos nos cuesta un montón, ¿no? Pero bueno, estos tiempos difíciles que no. Que nos viene tocando, digamos, del 2019 porque nos ha pasado absolutamente todo, a todos, ¿no? Porque no es distintivo de Urdinarrein, que no vale la pena ni recordar todas las cosas que nos han sucedido, pero bueno, se nos endurece el cascarón y nos da más ganas para seguir trabajando, ¿no? Nosotros sí, con mucho empuje, como vos decías, mantenimiento de pavimento, que siempre está bueno esta época del año que ya nos aflojó y mucho el calor, que lo venimos haciendo en muchos sectores de la ciudad. Y bueno, y llevando adelante, Juan Anico, un programa de mejoramiento barrial que nos ha dado muchísimos resultados desde el inicio de gestión, digamos, llegando a todos los barrios absolutamente de la ciudad, ¿no? Lo que es con veredas, con enripiados, con servicios de agua y cloacas, recambio de cañería, que hemos recibido muchos kilómetros de caño manguera y hoy por hoy uno lo está reemplazando por los caños que corresponden de PVC, mucha luminaria, muchas cámaras de videovigilancia y eso, el llegar a todos los barrios, la verdad que nos, como ciudad, también nos refuerza, ¿no es cierto? Y nos da mucho más ganas de seguir acompañando a la gente. De todos estos tiempos duros y difíciles nos permite hacer estos trabajos que parecen por ahí pequeños para los que la gente venía acostumbrada, pero bueno, son necesarios, obviamente, estos programas de mejoramiento barrial. Hemos tenido lluvia, como ha tenido casi toda la provincia, ¿no? Acá en Urdinarren casi, en poquitos días, casi 300 milímetros, que también nos golpeó y muy duros, socavándonos los ripios, obviamente, mucha limpieza de cunetas hemos tenido que hacer por estos tiempos, revisar, obviamente, nuestras cloacas y nuestros desagües y la verdad que vienen bien también estos tiempos para atender las cuestiones que para ahí pueden resultar menores, pero que atienden a la ciudad. Programa de mejoramiento barrial nuestro es muy ambicioso, hoy por hoy Urdinarren no le quedan más calles de tierra, salvo una o dos que por ahí no tienen los servicios esenciales y no malgastamos por ahí el material, sí vamos por una cloaca y un agua y después de ahí sí empezar a firmar las calles, iluminar y mejorarlo. La verdad que en este tiempo se ha avanzado y mucho con todas estas cuestiones y la gente lo reconoce y yo, por supuesto, lo destaco, ¿no? Hoy por hoy estamos, seguramente ustedes han visto, en nuestras redes, estamos cumpliendo con algunas ordenanzas viejas, vienen del 2017 cumpliendo con una ordenanza, la 1141 específicamente, que se trataba de la construcción de estacionamientos para motos, la verdad que es muy necesario aquí en la ciudad, sobre todo en los espacios donde concurre más gente, ¿no? Primero hicimos una primera experiencia aquí frente al municipio, al Palacio Municipal y la verdad que quedó muy bien, con muy buenos resultados hasta que la gente lo entendió y se acomodó y hoy por hoy lo estamos replicando aquí en nuestros dos bancos, ¿no? El Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y también el Banco Nación, esas cuestiones también estamos cumpliendo, hay una ordenanza y por supuesto a ellas hay que cumplirlas. Y bueno, avanzando a todas otras cuestiones y obviamente, ¿no? Con consorcios de cloaca y agua que tenemos pendiente todavía, cumpliendo con la gente, después que queremos tener 100% de cobertura en la ciudad, hoy por hoy estamos muy cerquita de ese porcentaje, que la gente queremos que hoy cada uno tenga la obra de cloaca como corresponde y sobre todo sanitariamente, no lo que es el caño de PVC de agua para tener un mejor servicio. Así que en todas esas cuestiones estamos trabajando, estamos trabajando en la terminal de ómnibus, estamos trabajando también en lo que es el embellecimiento y mejoramiento de lo que es el cementerio aquí en Urdinarrein. La verdad que ahí se le ha metido mucho y aún seguimos trabajando, gente.